El Salvador Un saludo para todos mis hermanos en El Salvador pueden apreciar las banderas de Brasil en las diferentes ventanas y terrazas de los edificios les voy a mostrar el hotel donde estoy hospedado es una habitación bonita, cómoda pueden ver el cuarto con aire acondicionado la cama la refrigeradora televisión el baño el baño el baño el baño el baño Gracias por ver el video.